MISTERIETA RANKEANDO PESA EN EUROPA ME CAGASTE GOTO, SIENTO QUE PACAS NO JUGÓ BIEN Y QUE EL EQUIPO ESTABA UN POCO DESCOORDINADO AH, YO CREO QUE VA MÁS DE ESO, NO? PERO NORMAL NO ES TU OPINIÓN CHOLO SON MÁS COSAS EN REALIDAD GOTO PANDA ESTABA QUE DECÍA QUE OJALA LE Piqué SU BIN PRIMER PIC PARA ROMPER POTOS QUE PASO? J smarter me distraba Así es papi, a veces se gana, a veces se pierde Chair introducing Chocho CIELES CHMPY TA EMUTEA A ENTRVO EL DISCORERE DE LOS questIS CHMPY Det attentatif CHMPY DE PON BALLOS CHMPY PON laboratria Ollar hue bo, ¿QUE FUE?, Oものo Me tienes seco con esa imagen Da risa peba Oye mano, la gente te quiere hacer una pregunta ¿A mí? Sí, la gente me ha dicho que te haga una pregunta ¿Estás en el stream? ¿Qué fue? ¿Para eso me eliminas? No me digas eso, porque yo estoy peor ¿Por qué mano? Uno está sad y vienes a decirme eso Ocho y te la devolvieron O sea, tú me cachaste en mí y luego te rompieron el culo Pero bien roto Sí, era viceversa peba Me dejaste cansado, me cansaron tu polvo Los dos polvos que me metí contigo me dejaron trapo Mago, es mago, te cacho Muchos entones te digo, creo Terrible cachero ¿En qué estás chompita sad? No, te chidas Tengo partida, huevón, la BTS hoy ¿A qué hora? Seis Ah, eso qué denso, huevón Si ustedes no juegan, ustedes también juegan ese tono de mierda No, pero nosotros jugamos el 22 Así es pecado ¿Juegan el 22? Así es pecado, o sea, cuando tienes poder Así es cuando pesan, peo Yo he dicho pe, yo he chacqué mi dedo Y dije, creo que Infamo juegue primero Está bien, mano A ver A su madre me tocaba pura basura, huevón La tía ranca todavía de frío Estoy rancaando, pez primo O chompi, ya has matado a la estericidad, sacó un batecito o nada Ayer le metí un güiro Ni cagando Un taco en stock Un taco sin dólar Parker vino del ocaso No te rima con heriches Estábamos sin dólar ¿Dónde? Aquí Mainfamous Y nos fuimos a comer por aquí Lo malo que estaba todo lleno, peo Porque era el día de los enamorados Claro ¿Qué fue guapo? Estaba diciendo chompi, mano Está tocando ese rank, hermoso Le voy a fallar, mano Porque estoy jugando con un invoker ¿Será que le ha piqueado Legion contra Dios, Raptor, peo Voy a mandar mi link en tu stream, Goto Para que me sigan Mándame Mándame, mandame Voy a mi cherry Goto me ha bloqueado el stream Aunque no estoy aún ¿Qué hablas? No tengo bloqueado No tengo bloqueado No tengo bloqueado, no No tengo bloqueado, no No tengo bloqueado, huevo Uy, ¿por qué? Ahí está mi stream, gente Cherry, mi cherry va a ser Bueno, tú hacías esa huevada, ¿no? Parás mandando tu link A cada rato, huevón Parker, a Lone Todo, huevón Y Goto me bloqueó para siempre, hermano No puedo ver si estoy Porque ya lo O sea, ese don spameaba Pero era demasiado, peo, huevón Quería leer un comentario Y salía su stream a cada rato Tú hacías ese tu real cherry Y encima Recuerdo que cuando ponía tu link Y jugaron juntos Te pedió, ¿no? Para hacer show Y estaba con mil gatos ¿No lo quieres pegar, huevón? Desde ese día ¿Quién? Lo voy a hacer con chas Hacemos los ojos con su mierda Se echó el lagrueso, hombre Yo creo que lo hablaba así Se echó el lagrueso Puede ser Te lo pongo a mechar Pero de día, pe mano De noche no De noche ni cagando Solo miro ese stream Cuando voy a cagar del baño Díceme De noche está bufeadísimo De noche está bufeadísimo Su tiempo Manito se lo extraña Sí, por eso va Lo peor que te hago cuando vas Yo Gracias, José María Puentes Anderson Cara con sombrero de vaquero Eh, 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 ah, ah Gracias, gracias, reisito Manito Gracias por las palabras Manito Hola Farid ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te das cuenta? ¿Te hablo bien? ¿Qué pasa, bolito? No, verdad Parque Quiero hablar contigo Ya hablamos, ¿no? Ahí está Business Ah, business Business Bienvenido a la familia Trovo Bling Bolsa, mierda Que bueno Goto, ya vas a strepear todos los días, ¿no? Eh ¡Grrr! 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 ¿Quién está haciendo ese sonido? ¿Mateó o es otro huevón? ¡El guapo ha sido huevón! ¡Mira ese imbécil! ¡Me estoy viendo a la base para llevar su mascarita y se muere huevón! ¡Grrr! 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 Me iba a romper el oggete ¿Tipi- Bot-Tember? Podemos matar ¿O? ¡Grrr! Tipi- Tipi! T-Member, Tempier, chicos Nos matarán, vengan ¡Lo voy a botar el F&K medio maldesto! Tipi- 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 ¡Hala mierda! Está acá abajo porque mierda hacen 4 bonos fonyando, mano ¿O no? Siempre era para temear PES ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿O no estás guapo? ¡Mira el soundtrack! ¡Cuidado! Pues solo tu vas a ir porque... Si no hay nadie en tanto ¡Compara! Después vamos a comer. ¿Te debo una comida? ¿O no? ¿O tú me debes? ¡Cagado! Un hornero le debes ¡Ah! ¡Pichaca! ¡Pemano! ¿Qué fue? Hornero es guato ¡Cagando! La gente está en el mal camino No, pero el hornero... Yo estoy diciendo para comer después, pero ya... O sea... ¿Qué mierda que es esto? ¿Qué? ¿Así tengo que romper su guardo, gordo? ¡Pu' pantallero! Si... Si su guarda está ahí... Nuestro guarda... Si, si su guarda ahí está ahí... Porque me voy a guardar así... ¿Nunca sido un hornero? ¿Nunca sido un hornero? No... Un gris... Desapareció porque perdió su casa... ¿Lo cagaste? Lo cagé, que veo... Lo cagaste, ¿no? Lo cagaste, ¿no? Es ese chato... Apotó su casa, va... Está bien, pero se concha es mario, ¿no? Ni venga, ojalá te viene en el stream, ¿no? No, la viste en el chat, ¿no? No, la viste en el chat, ¿no? Algo a todo... Me preguntó, Voto... ¿Qué fue? ¿Por qué estás jugando a la posición 5 este, Voto? Porque... Me robaron cuatro, pio, jajón... No puede sentar la palera, un gordo... Una fulera, una fulera, una fulera... Una fulera, gordo, una fulera... ¿Me dejas soltar la fulera porque estás jugando 5, por favor? Una fulera, gordo, una fulera... Suelta la fulerita... Suelta, ve... Cuidado, eh... Cuidado el eslao, cuidado el eslao, eh... Está hablando huevada ese, gordo... Una fulera, ¿no? Dice que Lesslie no quiere jugar en Sudamérica... ¿Has escuchado eso? Mateo... No, ¿por qué? Así dice... A mí lo que me han contado es que el huevón se va... No va a jugar la segunda season... Sí, pero va a streamear, pero... Yo creo que me lo llevo a Kingao, creo... ¿Está los con el Venmo? A veces... Creo que querían jugar con él... ¿Con el Venmo y Lolo? Eh... Ofasi simplemente dijo eso para que nadie le ofrezca nada, supongo, ¿no? Y... Ya, pero, hermano, si llega una oferta de EG... Que ahorita están sin Nightfall, creo... No, pero está con MSS... Eh, no jodas, huevo, no sé comparar... ¿Qué hablas? ¿El MSS es bueno? ¿El MSS juega bien? ¡Claro, es bueno! Pero yo creo que Lesslie es mejor... ¿Sí? O sea... Yo no creo eso... Sí, yo también lo veo por ahí... ¿No se acuerdan, Mateo, de quién es MSS de off-on? Sí, alguno es José de off-on... Ese que está jugando a 4... Pero ha estado jugando a 4... Exacto, jugó a 4 un culo de tiempo, ¿ves? Pero igual, el WoW siempre ha sido off-on... Te caché, porque te caché... Es como... Es como que Teca jugó ese Shaker... Y perdió... Con mejas... Y el WoW siempre ha sido off-on... ¿Por qué no ha costado off-on, cerdo, ese torneo? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo cuando acabó? ¡Nemasiado fácil-on! Oye, dale agregoto... Es tu primer dota del día, señor Gracias, gracias, manito, gracias ¿Es tu primer dota, Goto? No... Cuarto, quinto, creo... Oye, él me lo que... Me quedé jugando hasta las 5 de la mañana-on... Y lo más falta fue que en mi última gota... Me quedé... Me tocó con Zeppes en mi equipo... Y estaba como... Como Jack Sparrow jugando mal-no-on... No quería decepcionarlo a Zeppes-on... Se me cerraba el ojo-on... ¡Oh, gordito! Dime... ¿Hasta cuánto mejor llegaste en la final? ¿Nueve mil? Sí, por ahí... Ni cagada... Porque yo no me acuerdo que entré y te vi en ocho mil... Dime... Los... Ocho mil novecientos, ocho mil novecientos... Vamos a jugar torneo... Es una mierda, weón... Es un culo, weón... Vamos a jugar torneo... Qué loca, no... ¡Come ahí rápido! Si falta 15... ¿Quién está en DocChamp, Falco, ah? ¿Curpo? No hay... 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 Shumpy... Shumpy... Puede ser M&A... En otro lado... Mi cabeza está así... ¿Quién está en ese roster? ¿Quién está en ese roster, Shumpy, Downshun? No sé, weón... No... Yo no veo... Si busco otro... Yo estoy descansando, ahorita atrás... No... Yo estoy descansando ahorita, gordo... Yo no busco orto... ¿Te das cuenta como bloquea al Goto? Al lot de legítelo, no? Me estoy quedando Calvo... Fueeee nooooo No se está quedando de acá Vamos a perder Goto creo Esos 3-2-2 son ¿Que? Vamos a perder weon Es basura son Miren se verla Creo que si llega a Lens puedes perder Goto ¿ah? Ay al pincho weon Un sobre me enberra yendo Eh Es un sal El sal Pero yo ya voy a salir ya Corro cuando vas a ir la pichanga No tengo idea ahora ver Puta ni a usted pero no la terapia de los sonso el mando de la mano todo lo imposible el perdero la que él iba a tener yo no sé por qué huevo que se lo puedo medir y que invocan puede decirle que es que hace imposible no hay donde no hay que reír no hay que reír yo no he visto que todavía llega ya estamos martes o miércoles chumpe martes 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 boludo oh no mate esp monstruo dime mi rey ya miro tu mismo se ha muerto por matarme huevon oh la mierda con verdaderno la mierda con verdaderno la mierda con verdaderno contra quien jugaste con quien jugaste hoy día me dice chumpe? hoy? si contra un dain ah la primo gol un dain ves no sé ni quiénes son tontito hermoso bello prechocho no me mates hermoso no te mato? yo cosa que estoy matando a ti huevon ahi esta bien si tu no me matas yo no te mato tirate un que? tirate un oink que? si? ah no pensé que era el tercer roshan me he drogado mucho ay guapo venga arriba para matarte ya guay guay tu aves la cague huevon no me bañé ni prendí stream para buscar contigo que hago? queria buscar contigo goto porque esta veniendo a matarme? estoy viendo a farmear y estoy solo huevon no me mates quiero farmear mi data huevon no 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 estoy viendo arriba huevon estoy viendo con mi legion jajaja esti viendo con mi legion ¡Usa BKB! ¡Usa BKB! ¡Para que no se BKB! Olvídate de este comentario Uy, ¿porque no se BKB? ¡Que bajo eres! ¡Si yourそうですね! Estaban como... ¿Estaban intentando usar BKB para acabar? y ya está ¿qué? ¿estabas intentando usar BKB? no ya pede huevo, si ni siquiera sabías de Mitchell Trow no, no, si, si, si te hice punto abajo uy ahora por qué me regreso, si yo le he hecho la jugada ya ye ye, weplay o pa, o Parker ese día atrás que te mechabas con Mandi ¿cuándo? el día que nos tomó con él puta que puedo hacer fe no, no, está mechando no, realmente teclea peor juego oye, los juegos que yo así de causas, de causas nunca lo he puteado a Mandi porque de verdad me ha dado varias ocasiones para putearlo porque siempre se ha comportado mal pese a mis juegos no, espérame pero ese día me rayó, mano ese día sí me rayó, huevón tú no le hiciste nada, tú no, solamente le dije que le, o sea, dije que acabé la partida porque quería darle void pero lo mencioné, pues y de ahí ya no dijo nada, ¿no? pero ese día sí me rayó horrible, huevón porque mi juego pasado me había tocado con él y el huevón estaba que le decía a todos que se suiciden, huevón y estaba, y estaba todo el lota así, huevón cagadísimo, huevón gotito, ¿puedo buscar un ranke? no, ya me voy justo, huevón háblame ¿dónde te vas a ir? ¿dónde te vas a ir, huevón? tú caes, todo es baboso tú cállate jajaja gracias, Matiu gracias, me puedes comprar un carro jajajaja ya, ¿acaso si no ser? te lo juro que muchas gracias, huevón mi vida ha cambiado desde que perdiste jajaja ya, pe gordo pa tulipo, pe gordo sí con eso te voy a comprar pelo como mierda te lo juro con tulipo jajaja ah, la mierda muy agradecido con la vida y con los... yo te dije, chato, yo te dije ¿qué te dije? ¿qué te dije antes de jugar contra Infamous? te estoy agradeciendo, mano yo te estaba buscando ese día pero supuse que ya estabas gastando la plata por eso ya no te molesté jajaja ese chato habla muy grueso ¿cuándo fue la final? ayer, ¿no? o antes de ayer antes de ayer cuando... cuando me eliminaron, pues lo de Infamous justo antes de jugar contra Infamous estaba hablándome con el chato y estaba... estaba hablando grueso no, no estaba hablando grueso estábamos... como que... haciendo hora con el chato, ¿no? y yo estaba así como que lo jodía al chato le decía al chompeo así chompeo como... esas palabras no se dicen, pegoo esas palabras no se pueden decir en el stream pero la verdad es que estaba que bromeaba un culo, pego weón al chompeo le decía caos, ¿estás listo para perder? así hoy, después que me eliminó Infamous, weón salí, me metí un pucho peso afuera hoy, y de lo que estaba triste estaba solito, fumando mi puchito ya y me comienzo a cagar de risa como un loquito, pego weón y me comienzo a acordar todo lo que le había dicho al chato y a chompe, weón confiadaso, pe, nunca se confía, pe... no, no fue confiado, simplemente fue como que... estábamos que nos bloqueábamos y ya... estoy 9-3 pensando